bueno pues me dicen que ya estamos en directo eso es al menos lo que me están diciendo por aquí los técnicos en este caso aitor que ya sabéis que lo tenemos con nosotros siempre y ya veo que aquí muchísima gente está entrando y está empezando a pedirnos acciones nada en brevísimo momento os voy a poner con alejandro pérez duol y nos vamos a poner a mirar acciones pero antes de empezar antes de empezar a hacer el directo de acciones a investigar un poquito qué activos pueden ser interesantes me vais a permitir que os presente cómo ha quedado la web cómo ha quedado la web después de los cambios que hemos hecho como veis está ligeramente diferente pero para nosotros es mucho mejor porque es más rápida y va a permitir más versatilidad y por supuesto que todos vosotros podáis disfrutar de todo lo que hacemos siempre en la web de trading y bolsa para torpes pero os quiero dar una noticia seguramente los que me seguís en redes sociales ya os habéis enterado vamos a empezar la semana cripto es mucho tiempo que mucha gente que sabe que yo me dedico a las criptomonedas la verdad es que empecé mi andadura en criptomonedas el año 2014 en el 2015 me llevaron a canal sur a un programa de televisión pues para hablar si bitcoin era un engañabobos o realmente era algo que se iba a quedar y ya entonces dije que si había block chain y si block chain había quedado había llegado como tecnología iba a permitir no solamente bitcoin sino todo el futuro del cual va a depender nuestra vida esto que parece algo increíble y de ciencia ficción ha llegado se va a quedar fastidia a quien fastidie y lo que no nos va a quedar más remedio es que entenderlo por lo tanto vamos a intentar entender el mundo cripto mundo block chain cómo va a cambiar nuestras vidas y por supuesto cómo nos podemos beneficiar nosotros cómo podemos hacer dinero con el mundo cripto vamos a explicar muchísimos conceptos lo vamos a hacer primero en siete días a través de unas píldoras en las cuales necesito que todo el mundo entienda la terminología y el glosario que es defi que son las criptomonedas que son las altcoins que es block chain y por qué como tecnología está revolucionando el mundo todo todo esto que puede ser que es por ejemplo un pool todo esto que puede ser tan raro y tan extraño pues se aprende se aprende igual que se aprende trading que se aprende acciones y que se aprende todo lo demás el partir de cero y explicar durante siete días conceptos es para poder entender a miguel ángel de aro que es una de las personas en este caso pues el mentor que tuve yo de cripto monedas aunque es verdad que empecé formándome en otros sitios tanto en italiano en español como en inglés pero al final la última persona que me ha permitido realmente ganar dinero con las criptos ha sido él y bueno como es mi mentor pues quiero compartir con todos vosotros un webinar en el cual os vamos a explicar por qué por qué es tan importante en palabras muy llanas que empecéis a entender el universo cripto así que dicho esto quedáis todos invitados del día 1 al día 8 de marzo todas las personas que se apunten que se apunten a esta semana cripto pues van a recibir unas píldoras en las cuales se les va a dar una explicación en vídeo y esto les va a preparar al menos para entender lo que vamos a hablar el día 8 de marzo que tendremos el webinar donde estaremos con todos vosotros se van a poder hacer muchas preguntas para poder interactuar con nosotros y vamos a hablar de algo que simplemente ya es el futuro que ha llegado y por qué porque los medios de comunicación le tienen tanto miedo porque hablan tan mal y en verdad si yo hubiera el enemigo en las puertas de mi casa pues seguramente también me daría miedo como como les da miedo a ellos o sea yo los entiendo perfectamente pero también veo completamente injusto la incultura social que hay sobre el mundo cripto y por qué esto tenemos que resolverlo ya así que desde la escuela de trading y bolsa para torpes queremos aportar nuestro granito de arena y este seminario web va a ser completamente gratuito pero hay que apuntarse ya porque hay que recibir las píldoras para poder entender la terminología que vamos a utilizar luego y que todo el mundo pues pueda hacerse a copio de ella sin más dilación yo le he pedido a mientras vosotros empezáis a pedirnos cursos cosas perdón empezáis a pedirnos cosas y acciones que queráis que investiguemos le he pedido a aleja a ale que lo tengo aquí que por favor hola alex buenas tardes muy bien muy bien pues le he pedido que me analice baba porque sé que hay mucha gente que está invertida en baba y también le han le pedido que analice telefónica y luego nos vamos a ir con las peticiones que estáis dejando ahora mismo en el chat de trading y bolsa donde ya hay bastantes peticiones así que vamos a intentar ayudaros a todos pero vamos a empezar con baba y quiero decirles a todos los que están en instagram que por favor se vayan al canal de youtube de trading y bolsa para torpes porque yo estoy en directo en el canal de youtube de trading y bolsa con alejandro perez bueno así que venga vamos a baba que vaya pedazo de caída que ha tenido y ahora que baba pues está estamos prácticamente ya en los mínimos del año mínimos sin duda volviendo a niveles niveles que no había visto desde el 2016 prácticamente 2014 como vemos aquí este es un este es un nivel yo lo analizamos el otro día está ahora mismo una zona crítica no sé que yo creo que ahora mismo como vemos aquí este soporte vemos aquí como los máximos que tuvo en el 2015 los máximos del 2016 es un poco como el punto ya de pues un poco de aguante no del precio vamos a ver si esta zona aguanta y se empiezan a animar las compras verdad que a nivel macro pues tenemos ahora mismo bastantes escenarios sobre todo con la situación de ucrania de rusia de telón de fondo que puede al final puede puede ser un catalizador que pueda sin duda interrumpir no pueda generar un cierto cierto problema no para empresas para los índices en general para la renta variable no ante esa esa posibilidad de una escalada de tensión pero bueno más allá de eso sabemos que también todas las medidas que ha hecho el gobierno chino en los últimos meses pues ha dañado mucho a esta compañía entre otras entre otras y bueno pues lo que decía no yo creo que este es un nivel a vigilar no yo creo que si estamos dentro pues la idea es que pueda aguantar este este nivel pero para ver un cambio de tendencia en baba necesitamos que rompa no como como vemos cada vez que toca esta línea fíjate el precio como reacciona lo toca vuelve a caer lo tocas aquí está ahora mismo esta pelea la pelea digamos que hay en baba es si queremos ver la compañía empezar a tener un apismo de un rebote pues necesitamos salir fuera de esta zona no entrar en esta zona entrar en esta zona de juego y alejarse de estos mínimos es un poco la zona de peligro no entonces es verdad que técnicamente tenemos aquí hay dos escenarios no estos gráficos semanal para que no lo ve aquí es la w del weekly y tiene un tiene un potencial doble doble suelo ya tenemos aquí una un potencial w que sería llegar aquí primero como primer objetivo y luego ya aquí o sea tenemos este patrón no como vemos aquí la w pero para que esto se active este doble suelo hace falta que el precio empiece a romper en esta zona y empecemos a entrar aquí ya una vez que estemos por aquí se ha liberado un poco de esta presión y podríamos ver primero este nivel o sea que los 138 es la primera resistencia gorda y a partir de aquí pues volverá hacia los 174 que sería un poco dar un cierto respiro pero es verdad que si viéramos que cambia que si que este nivel no lo respeta o sea que si hay un viernes que va a cierre por debajo de la zona que tengo marcada tendríamos que tener cuidado porque sí que tenemos el escenario este no de una posible una posible bandera bajista no que sería a ver si lo puedo dibujar bien así que tenemos los dos los dos escenarios y que realmente lo va a marcar lo va a marcar sobre todo ese nivel no el soporte entonces tendríamos pero lo voy a pintar ya del todo lo a ver dónde nos nos manda bastante abajo si mandaría los 80 a los 80 dólares tener en cuenta que cada vez es una semana o sea que es un movimiento que llevaría tiempo y para que estos activos al final de estos dos escenarios aunque al final como he pintado dos escenarios siempre voy a siempre voy a acertar no en este caso pero pero no se trata de eso no yo creo que con lo que nos tenemos que quedar aquí es que esta es la zona no yo creo que quitar esto esta es la zona que tenemos que vigilar o sea que si los 110 111 se mantiene 109 o sea mientras estemos todos los cierres de los viernes por encima de esta zona pues lo vamos a usar como soporte en un momento que empieza a abrir por aquí pues nos va a dar ya ese respiro hacia esta zona y empezar a abrirse no pero esa es un poco el la línea clave no yo diría esta zona que no perdamos este soporte que estamos ahora mismo como vemos es un nivel clave para para el precio que de hecho cuando salió a bolsa en 2014 el primer la primera resistencia fue esta zona fíjate como movido y esto entonces nos da mucha información no aquí como fue la corrección que volvió incluso marcó mínimos no sea por debajo de su precio de salida del ipo de salida bolsa volvió a esa zona y ya en el 2017 lo rompió no y fue un poco la liberación del precio entonces siguiendo está este nivel que sin duda es importante pues hay que vigilarlo no porque efectivamente es la zona ya fue importante en el pasado ahora mismo es una zona como vemos muy importante porque es que lleva llevamos prácticamente desde diciembre aquí metidos un rebote ahí aislado en enero volvimos abajo vuelve a intentarlo así que esta es la zona de lucha la zona el punto inflexión si no perdemos la zona vamos a pensar en esto si lo perdemos pues ya sabemos que tenemos recorrido a la baja porque se activa la bandera bajista bueno pues nada estaremos muy pendientes de que no rompa el suelo y sobre todo de que por lo menos supere la zona de 120 porque entonces ya se podría abrir un camino al alza en baba que es el primer análisis que hemos hecho todas las personas que quieren que analicemos acciones nos están dejando los comentarios en el canal de youtube de trading y bolsa que estamos en riguroso directo así que a todos los que están en instagram les animo a que se vayan inmediatamente al canal de youtube de trading y bolsa para torpes donde pueden no solamente pedir unas acciones sino ver todas las acciones que vamos a analizar ahora en breve así que bueno invitados quedáis vamos con telefónica alex vamos con telefónica bueno yo creo que todo el mundo la conoce bien vamos a ver aquí y telefónica no existe el efe telefónica este efe vamos a la española venga después de esto ya empiezo a saludar a todo el mundo que está en el chat y empezamos a ver las cosas que están pidiendo ya tengo ya los deberes hechos del otro día analizamos el gráfico semanal y la verdad que sí no sé en qué momento lo analizamos pero seguramente hace algunas semanas marcamos aquí este soporte hemos rebotado y está atacando esta resistencia pues la verdad es que este cierre está ahí vamos a ver el cierre semanal esto es otro gráfico semanal así que vamos a quitar esto así que bueno pues este es el nivel no yo creo que si el viernes telefónica cierra por encima de los cuatro con dos cuatro con veintiocho más menos cuatro con veinticinco más o menos esta zona pues ya sabemos que el siguiente objetivo es llegar a los cuatro seis cuatro y medio no así que bueno pues está cogiendo está cogiendo la verdad que sí buen un buen tono vamos a bajar algo más vamos a ir a un mes aquí se ve aquí se ve más claro si tiene ahí un techillo que está ahora luchando con él canal alcista o sea que bueno a nivel de precio a nivel técnico pues está muy bien porque efectivamente el precio aquí ya nos está diciendo bueno pues que bueno ese movimiento al alza en el canal pero efectivamente tenemos esta resistencia que son los máximos del del 21 del año 2021 y estamos aquí peleando con él este cierre para esta vela es mensual o sea que todavía queda todavía queda mes pero bueno vamos a ver el cierre de vela no si cerrarse así con esta vela no pintaría nada bonito no está esta vela que tiene especie de doji en este caso pues sí que generaría bastantes dudas sobre esta sobre todo la mecha no todo es bueno pues vigilar sobre todo al cierre del mes a ver en telefónica que nos como nos cierra y a ver en gráfico diario si hay algo que sea interesante aquí tenemos un buen soporte está en un buen soporte aquí ha hecho el pullback vamos a quitar esto para verlo más limpio pero sí que tiene la verdad es que de fondo bueno ya la última vez hablamos sobre los fundamentales que estaba sobre todo pues ese sobre todo llevando a cabo desinversiones de partes de activos fuera de españa del mercado natural donde no estaba generando pues eso los datos que esperaban y lo que están usando es esas plusvalías para reducir deuda y cosas así que gustan mucho a los inversores muchísimo muchísimo eso de de recomprar tus propias acciones quitarlas del mercado eso está muy bien sí así que gráfico diario pues fíjate en este triángulo hemos roto fuera ahora lo estamos testeando así que bueno técnicamente tiene muy buena pinta no la verdad que a mí me gusta mucho a pesar del pullback pero claro tenemos que tener en cuenta que este pullback también se está generando por el entorno macro que decíamos antes yo creo que esta semana pues todo lo de Ucrania y Rusia está marcando un poco el ritmo de los mercados y bueno pues ahora mismo aunque las compañías no se puedan ver afectadas directamente toda la geopolítica pues está teniendo sin duda un ánimo está dañando el ánimo de los inversores y se está viendo en los índices y se está viendo también en la renta variable así que pero bueno técnicamente pues mientras mantenga este nivel de los 4,10 no hay un cierre diario pues veremos si se recompone a parte de aquí pero el primer objetivo es llegar a 4,6 4,5 4,6 wow 4,6 fantástico bueno yo la verdad es que estoy en telefónica yo estoy en positivo porque entre bastante bastante abajo pero también es verdad que había entrado previamente un poco más arriba como tenía bastante claro la posibilidad de que la compañía fuera en positivo es una compañía en la que creo para mí está en precios estaba mucho más económica evidentemente cuando estaba en 3 pero sigue estando muy económica y me da la impresión de que es una compañía que tiene un largo recorrido sobre todo por lo que está haciendo y por su directivo que lo está haciendo muy bien así que bueno pues vamos a ver en qué queda a ver Alejandro te voy a ir comentando porque tenemos aquí chorro chorro de comentarios tenemos mucha gente Carmen que nos saluda Juan Andrés nos pide Endesa es la primera petición así que vámonos con Endesa a ver qué es lo que nos comentas bueno Endesa eléctrica española que ha publicado resultados para los que no nos estén siguiendo de hecho ha tenido que lo tengo aquí preparado beneficio neto 1435 millones supongo un 2,9 por encima del 2020 y bueno pues también está diciendo que sí que ha tenido un deterioro contable por activos sobre todo en Ceuta, Melilla y demás y bueno pues a nivel de repaso es importante que tengamos en cuenta pues eso toda la publicación de resultados ahora estamos en plena temporada de resultados y bueno pues es clave el seguirlo así que bueno pues podéis tener ahí el detalle de las cuentas trimestrales y ahora vamos a ver más el aspecto técnico vamos a situarnos el gráfico que tienes ahora mismo de qué temporalidad es es semanal voy a poner ahora un mes un poco para ganar perspectiva de dónde estamos vale bueno lo que estoy viendo ahí es un triángulo pues con muy buena pinta y vale pues ya más menos bueno esta es la primera línea que nos tiene que llamar a todos la atención ¿no? como esta línea de tendencia que empezó en el 2020 en marzo 2021 en octubre hemos vuelto ahora a testearla así que para mí esta es la línea clave o sea que esta sí que y fijaos ¿no? como solo trazando esa línea pues toda la información que nos da ¿no? como hemos visto como el precio ha reaccionado previamente ha reaccionado previamente y estamos ahí pues ahora con una especie de vértice ¿no? si cerramos esta figura y hacemos aquí pues una especie pues en este caso de triángulo pues estaríamos ya tendríamos perfectamente la idea técnica detrás de Endesa o sea que bueno pues el análisis técnico cómo nos da cómo nos sitúa ¿no? yo creo que es la clave ¿no? lo que nos tiene que hacer el análisis técnico es situarnos ¿no? no es nada más y nada menos que eso ¿no? darle un sentido al precio ver dónde el precio ha reaccionado previamente y ver esa reacción ¿no? y ahora pues aquí se ve claramente ¿no? estamos yo creo que Endesa está en un proceso técnico muy bueno o sea creo que tiene aspecto técnico muy bueno y yo creo que el primer objetivo debe ser llegar a esta zona ¿no? yo creo que la persona nos lo haya pedido pues que nos vaya informando de cómo va evolucionando pero el triángulo o sea la composición es muy buena vemos este nivel ¿no? yo creo que este es el nivel ahora mismo donde más más llama la atención o sea si busco soporte lo tenemos trazado abajo o sea que comprar en esta zona por encima de los 18 euros no es ninguna locura 18 euros tienes aquí un muy buen nivel y la primera resistencia importante es esta o sea fíjate cómo era el soporte rotamos soporte lo rompimos y con la fuerza volvimos a atacar ese nivel el soporte una vez roto se convierte en resistencia 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 y para abajo y ahora soporte o sea es que al final esto es un como un como jugar al tenis ¿no? estás dando golpes de lado a lado hasta que consigamos romper y ahora es aquí hasta aquí o sea que no hay otro camino o sea y el camino es si por abajo cerrase la vela por debajo pues ya ha cambiado técnicamente el aspecto de Endesa ¿no? pero técnicamente ahora mismo sobre todo con la vela de hoy o que está haciendo al menos esta semana habrá que ver el cierre de semana pero esta vela este tipo de velas muy buen muy buena muy buen síntoma sobre todo cuando lo precede en un nivel así o sea si tenemos esta vela en un punto aquí o lo que sea tal no llama tanto la atención pero cuando es una reacción de un nivel de una línea de tendencia que viene desde 2020 entonces hay que darle mucha importancia porque aquí lo que estamos haciendo es generando una estructura dentro de un triángulo dentro de un triángulo y también con la formación de doble suelo o sea que la acción a largo plazo si esto se activa el doble suelo y en el momento que rompa este nivel de los 20 euros y medio estamos hablando que podemos ver Endesa una vez que consiga romper este triángulo o sea que aquí va a tener mucha resistencia que no pensemos que va a romper sin más sino que aquí le va a costar aquí le va a costar pero una vez que rompa el triángulo va a dar esa volatilidad añadida y nos va a prolongar aquí o sea va a hacer este doble suelo está W y nos proyecta los 23 o sea que de medio largo plazo 23 euros corto medio plazo llegará a la zona de los 20 euros y medio va fantástico aparte bueno será porque la luz no está cara de Alex que nos tienen fritos a todos estos euros que tienen beneficios eso es eso es efectivamente claro tiene tenemos ahora mismo los fundamentales y cada vez más toda la energía está cada vez más disparada los costes y bueno pues aquí está si es una muy buena muy buena forma de leerlo claro nos la pedía Juan Andrés Álvarez que nos la ha pedido luego tenemos aquí a otra persona que nos pide por favor podéis ver laboratorios farmacéuticos Roby pero mientras tú buscas el gráfico de Roby quiero decirle a todos los que están en Twitter que estamos en directo en el canal de YouTube de Trading y Bolsa para Torpes y que por lo tanto les invito a que se pasen al canal de YouTube de Trading y Bolsa para Torpes donde vamos a seguir ahora mismo analizando todas las acciones que nos estáis pidiendo en vivo y en directo vamos a echarle un buen vistazo así que por favor todos pasese ahora mismo al canal de YouTube de Trading y Bolsa para Torpes donde Alejandro Pérez Guón de Audio Mercados y servidora Francisca Serrano estamos recogiendo todas las peticiones que nos estáis haciendo en el canal para analizar las acciones que os interesan y esto lo hacemos todos los miércoles a las 6.00. de la tarde y los lunes analizamos los índices y las criptomonedas así que nada aficionados al canal de YouTube y por favor suscríbanse al canal toquen la campanita y todas las notificaciones para hacer la comunidad más grande que nos falta muy poquito para llegar a los 95.000 nos falta nada más que vuestra colaboración y ya estamos con la plaquita de YouTube así que venga mucho ánimo pues Alejandro vamos a echarle un vistazo a estos laboratorios Roby que parece que durante la pandemia se han beneficiado pero pero de lo lindo porque fijaros que es subidón que han tenido y como ahora ahí han marcado parece un doble techo vamos a ver que nos cuenta Alex me estoy quedando sin batería ay ay ya no te me quedes sin batería que se me cae a mí todo el tinglao Alex ahí ya estoy vale 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 estos son los gajes del directo Roby efectivamente pues para esto es un muy buen ejemplo que siempre intentamos decir con las empresas americanas que buenas oportunidades si hubiéramos comprado a todo no todo siempre que tenemos esa esa envidia no sana todos todos los inversores que que solamente hay valores que se disparan un porcentaje importante en Estados Unidos pero fíjate Roby la verdad que además ha presentado resultados hoy ha disparado un 151% su dividendo y sobre todo con resultados históricos gracias también a la colaboración que ha hecho de fabricación de vacunas con Moderna y demás o sea que ha sabido adaptarse muy bien porque sin duda en el 2020 estaban 30 en esta zona o sea que prácticamente no estaba pues estaba estaba marcando máximos pero se ha vuelto parabólico o sea que ha sido la verdad que brutal ha sido de yo creo de las mejores empresas que hay sin duda para poder valorar ahora mismo pues aquí hay poco no poco que hacer porque estamos ya en máximos o sea que si alguien está pensando en entrar pues ahora mismo no es el mejor momento porque rentabilidad riesgo estamos en la parte alta o sea que estamos ante una tendencia alcista brutal o sea que aquí no o sea que para entrar aquí ya habría que esperar un pullback importante hacia los 64 o algo así pero mientras tanto si están dentro ya pues enhorabuena porque vamos tienen que estar arriba sí o sí y bueno pues estamos aquí es una resistencia en su nivel histórico los datos parecen que son muy buenos y bueno pues mientras continúe también generando o evolucionando como hasta ahora pues sin duda puede ser un valor que pueda incluso marcar unos nuevos máximos pero por ahora el corto medio plazo tenemos aquí una resistencia importante y habría que ver no habría que ver aquí un poco qué hace el precio porque sí que podría activar una especie de doble techo lo que decías y tener aquí pues un pullback o una toma de beneficios en base a esto porque ya sabemos que se suelen comprar con las expectativas las expectativas han sido muy buenas y ahora podríamos vender ya con la noticia así que bueno pues vamos a ver lo que ocurre pero ahora mismo es un importante primer freno para el precio muy bien muy bien pues nada contesta la pregunta de la persona que nos la ha preguntado y nos saludan desde tarragona buenas tardes a todos jorge desde madrid víctor saludos francisca y álex desde méxico julio nos saluda desde perú y vicente agarrido nos dice puedes analizar clic digital hago que el nickname debe de ser c l y q de queso vamos allá vamos a hacerle el análisis y mandamos a todos los de twitter al canal de youtube de trading y bolsa donde seguimos analizando con el ceo de audiomercados alejandro alejandro pérez guón seguimos analizando todas las acciones en este caso nos vamos con una compañía digital venga vámonos allá y a ver porque no termino de ver en cuál es la que utilizarán la alemana la verdad es que no me lo ha puesto en qué mercado no sé en qué mercado vamos a ver aquí bueno vamos a analizar esta en brutos esto es en bruto porque no la sinceramente no conozco la compañía pero desde el aspecto técnico vamos a analizar aquí un poco que puede que puede hacer vamos a ir un gráfico a ver un poquito más la de fondo también pues estas acciones que del 2020 se ha disparado o sea estaba pues estaba en 4 o 5 en plena pandemia se disparaba a 40 pues brutal el movimiento desde ahí se ha tomado un toma de beneficios así que bueno técnicamente la verdad que bueno vamos a ver aquí todavía le podría quedar algo si en esta zona pues podría ser interesante ver cómo reacciona en esta zona de fibo entre el 50 y el 62% vamos a ver aquí en gráfico semanal el doble suelo tiene ahí vería si ahí sí que rompió así que esta ya no me valdría y vamos a ver gráfico diario a ver si hay más sí que lo que está haciendo aquí en esta zona pues sí que empieza a ser interesante pues esta es una zona sin duda a tener en cuenta para el precio tanto si pues si quisiéramos volver a entrar en la compañía si quisiéramos entrar pues cuanto más se acerque a este nivel de los 16 17 podría ser algo interesante gráfico diario la verdad que no me no me llama mucho estamos aquí en esta especie de canal gap no está en un sitio para entrar ahora mismo no ahora mismo hay que esperar o sea lo ideal es que esperar aquí que se meta en esta zona bien y empezar aquí a analizarlo de nuevo pero la verdad que no tengo un punto bueno para volver a agarrarme bien para tener un punto de referencia que el precio estamos haciendo algo así estamos aquí metidos en este canal máximo mínimo vamos a hacerle algo más simétrico bueno tiene esta especie así de canal que está aquí metido el precio y lo ideal sería eso lo que decía pues intentar comprar siempre en los extremos en este extremo los 16 16 y medio 16,7 y por ahora buscando este recorrido o sea no tiene mucho mucho más recorrido que esta zona hasta que rompa yo creo que cuando consiga romper esta zona tanto por arriba como para abajo pues nos va a dar ese siguiente movimiento si rompiera para arriba en algún momento pues supondría extenderlo y si lo rompe por abajo pues ya sabemos que tiene recorrido a la baja pero si es esta compañía pues si si queremos entrar o sea si si queremos entrar yo esperaría a tocar esta zona más o menos 16 me pondría aquí una alerta si no o estamos dentro queremos ver un punto de salida pues ya va a depender donde hemos entrado yo creo que eso es un poco el punto pero si no hay que esperar a que esto se resuelva este canal bajista en el que está el precio en algún momento tiene que romper y ceder y cuando rompa nos va a dar la dirección sobre si quiere volver a atacar la zona de máximos o quiere seguir corrigiendo la baja intentar buscar una zona en los 8 euros más o menos pero bueno esto sería un poco por ahora lo único que veo de interés así sería este canal bueno pues de momento no está para entrar habrá que esperar a si encuentra un punto de apoyo y como muy bien ha dicho Alejandro vamos a ver si vuelve a tocar ese ese soporte te voy comentando que más hay bueno nos siguen saludando Víctor dice saludos a don Sergio por su gran operativa que nos mostró en el día de hoy bueno el Sergio hoy se ha levantado seis mil y pico no sé si euros o dólares en esta mañana estaba pletórico y sobre todo porque lo ha retransmitido en pequeños vídeos y ha estado incluso creo que ha cerrado hasta en directo la operativa así que los seguidores de Sergio han visto como se llevaba seis mil no sé si dólares o euros pero bueno yo no me he enterado porque estaba haciendo otras cosas estaba preparando el webinar de criptomoneda y no sé si me vale la pena a mí preparar un webinar la verdad porque si me hubiera sentado al lado de mi marido seguro que me lo levanto con él así que bueno espero que la gente sepa apreciar el esfuerzo que hacemos todo el profesorado de esta escuela de intentar compartir conocimientos porque a veces se gana más cuando uno está tradeando por su cuenta que cuando uno está impartiendo clase pero bueno espero que vosotros lo entendáis también los que no lo hayan visto pues se pueden ir al Instagram grande Sergio y ahí van a ver la operativa de hoy que ha sido magistral ahora se lo diré de tu parte ha sido fantástica además lo ha hecho siguiendo la estrategia y la metodología que se imparte en el curso de estructuras justo el curso de trading y bolsa en el que estás tú en el cual pues está Alejandro estoy yo también en ese curso de estructuras en la parte de gestión del riesgo y Sergio que tiene una estrategia muy peculiar y que la explica pelos con pelos y señales a todos los alumnos que están en ese nivel a ver me dice aquí Daniel llevo 7 meses en real meses buenos y malos pero siendo rentable gracias a tus cursos llevándome aproximadamente entre 3.000 a 5.000 dólares mensuales solo quería agradecértelo por todo mirad que bonito cuando un alumno como Daniel me da las gracias porque está siendo rentable y se levanta el solito de 3.000 a 5.000 dólares mensuales si viene aquí te lo cuenta directamente voy a mostrarlo a la gente que está en Facebook pues nos lo dice aquí en el chat del canal de Youtube pues muchísimas gracias Daniel mi mayor agradecimiento y creo que el de Alex el de Sergio el de Miguel Ángel el de todo el profesorado que está en la escuela es precisamente que los alumnos alcancen la rentabilidad y creo que había habría mucha gente que mataría por levantarse 3.000 a 5.000 dólares al mes y hacerlo pues con el conocimiento que hemos impartido en la escuela la verdad es que estoy muy contenta Daniel son muchos los alumnos que ya en esta escuela son rentables que han terminado toda la formación y están en mentoring o han terminado mentoring que están en las salas de trading que lo están consiguiendo así que enhorabuena a todos vosotros que bien enhorabuena si si el mérito es de ellos son ellos los que han estado trabajando para llegar ahí así que Daniel felicidades Roberto desde México nos saluda Rodolfo me pregunta Francisca enseñarás cripto en el futuro te animo te animo a que estés muy pendiente de la semana cripto que vamos a abrir ahora y te animo a que estés muy pendiente por una sencilla razón porque al final vamos a tener un webinar y lo va a dar una persona que para mí es el que me ha cerrado el círculo de las criptomonedas y el que me ha enseñado pues todo lo que es DeFi cómo puedes hacer conseguir que tu dinero metido tranquilamente en un sitio especial que os vamos a explicar pues os esté rentando y la verdad es que es muy interesante todo lo que os vamos a explicar con palabras poco técnicas y muy a la pata a la llana que es como nos gusta explicar a nosotros así que quedáis invitados esa semana y Rodolfo pues ahí te contaremos un poco cuáles son los proyectos Jesús me pides Santander Alejandro vamos a ver Santander vamos a ver Santander que tal a ver porque ya lo teníamos aquí vamos a ver el gráfico vamos a ir a una semana bien está está ahí testeando esta ruptura este canal voy a empezar de nuevo vamos a darle otra vez esto también a veces viene muy bien volver a hacerlo y empezar de cero solamente fresca y analizarlo de nuevo gráfico vamos a mensual vale ya bueno hemos hablado también las últimas veces que hemos analizado pues en general todo el sector bancario pues en este caso se va a ver beneficiado 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 por gracias a ese cambio ¿no? de ciclo de políticas del Banco Central Europeo cuando ya se empieza a hablar de subidas de tipos de interés y demás pues siempre va a ser algo que va a ser positivo para la banca europea en este caso que puedan tener mayores tipos de interés para pues ganar más en los márgenes y demás o sea que en ese lado es muy positivo y vamos a ver a nivel técnico pues ya sabemos que a nivel de ese aspecto fundamental es quizás en los últimos años no ha sido el mejor momento pero quizás ahora mismo en estos momentos es el mejor momento para poder entrar en o pensar en entrar en el sector financiero ¿no? o sea que ahora mismo Santander como vemos pues está un poco ante esta resistencia clave que son los 3 euros 3,3 más o menos 3,3 es es la zona clave como vemos aquí fue el soporte en el año 16 en el 2019 como rompió con fuerza volvimos hemos testeado y ahora estamos de nuevo atacándola ¿no? así que este es el caballo de batalla y un poco lo que decía antes ¿no? con Endesa y los demás pues cuando pueda salirse de esta zona y romperlo y sobre todo liberarse en esta zona 3,5 euros 3,6 euros es liberar el precio ¿no? es darle otra zona de juego que nos puede invitar a pensar que en el fondo puede atacar los 5 euros ¿no? que sería pues valor un valor mucho más en tabla con lo que es el Banco Santander pero tiene que primero romper esta resistencia ¿no? como vemos aquí los 3,3 es ahora mismo psicológicamente es un nivel clave importante para para los inversores pero es verdad que lo que está haciendo aquí está haciendo una especie como vemos ese triángulo que ya ha hecho que ya ha roto ya ha confirmado o sea que la verdad que tiene buen aspecto tiene muy buen aspecto sí tiene muy buen aspecto muy buen aspecto Santander tenemos aquí tenemos aquí esta zona como hemos roto esta es una zona 3,15 3,16 es un soporte muy bueno pero pero vamos mientras no cierre por debajo o sea que un viernes no cierre por debajo de 3,15 o algo así o sea que tengamos una vela por aquí esto es un nivel importante y lo que el primer primer punto donde tiene que aspirar es llegar aquí ¿no? o sea que es lo que pasa es que lo que tiene esta zona lo que decíamos o sea que no va a ser un viaje de ida sin más sino que va a ser de esos viajes que tiene algún transbordo cuando cogemos un avión y queremos llegar a un destino pero tenemos una parada intermedia pues esto es muy parecido ¿no? o sea que queremos llegar a 3,6 3,7 que sería un valor muy bueno pero claro hay que tener en cuenta que ahora mismo Santander es un valor pues clave en el IBEX el IBEX ahora mismo está con vaivanes por lo de Rusia a Ucrania constantemente y hasta que no se vea un poco de luz de fondo en esa situación que no se establece pues es difícil que el IBEX pueda avanzar por lo tanto si el IBEX no avanza pues a Santander también le va a costar entonces es un poco lo que está pasando aquí entonces por eso decía que técnicamente tiene un aspecto muy bueno en otro entorno yo diría que lo tendría más fácil ahora le va a costar más porque estamos a merced de lo que ocurra con Rusia o sea que no es un factor que dependa de nosotros ni del banco ni nada sino que es un factor geopolítico y global entonces bueno pues le va a afectar sin duda entonces por eso viene este retroceso pero técnicamente este es el primer nivel en el momento que rompa 3,5 es 3,7 el primer punto pero técnicamente tiene muy buen aspecto fundamentalmente de fondo también lo tiene los resultados también han sido positivos a pesar de que no tuvo una buena acogida en el momento pero creo que además igual que Telefónica está haciendo cosas interesantes el Banco Santander lleva también mucho tiempo haciendo cosas muy interesantes y además con un buen liderazgo en este caso de Ana Patricia Botín que lo que parece bueno pues que está está haciendo ese giro hacia la banca digital y que está siendo bastante impulsor así que tiene todo de su lado para pensar en un Banco Santander en el 3,7 y ya una vez que rompa 3,7 que lo romperá en algún momento yo mis previsiones hacia este verano podamos tener el Banco Santander cotizando en esta zona cerca de los 4 euros sobre todo porque se habla de que el Banco Central podría subir los tipos en verano a finales del año toda esa secuencia de subidas va a beneficiar al sector financiero pero va a cambiar muchísimo los números o sea si ya están ganando mucho dinero los bancos pueden ganar mucho más en el futuro así que creo que tiene todo a favor pero vamos a ver qué ocurre con lo de Rusia y Ucrania es lo malo de cuando compras un valor que es un valor directriz en un índice como es el Santander al final no estás comprando Santander 100% estás comprando en general es casi como posicionarte largo en el IBEX entonces lo que ocurra en la geopolítica o a nivel de macroeconómico pues influye y bueno pues en este caso ahora mismo no tenemos esa situación compleja esa situación compleja en Europa con lo que pueda ocurrir si no va más y no hay ningún tipo de invasión o intervención global rusa que entre en Ucrania que pueda tomar Kiev la capital y cosas así que ya sería muy muy un escenario muy malo si todo lo demás se queda en lo que estamos viviendo ahora sanciones sustos cosas así pues el mercado yo creo que lo que va vigiliendo bueno pues solamente vamos a hacer una más porque ya nos estamos comiendo el tiempo pero antes de contestar ves buscándola es Sisi Jet nos la pide Francisco Blanco desde Lyon pues aquí tenemos muchos saludos buenas tardes Francisca Yades que gusto de verlos saludos desde México Jorge la que me pides la vamos a dejar para la semana que viene será la primera vale miraremos las peticiones y será la primera Marijo que me dice buenas tardes Francis y a todos los presentes desde Bilbao alumna tuya de curso básico y avanzado y ya me ha apuntado al curso gratis de criptomonedas un abrazo pues claro que sí curso gratis de cripto que está en la página web de Trading y Bolsa para torpes y para los que se han enganchado en el último momento tenéis que irnos a la página web Trading y Bolsa y vamos a tener una semana cripto vamos a tener una semana cripto así que os animo a todos a que os inscribáis y tenemos quien más Alejandro dice que crack Alejandro saludo desde Argentina nada ya sabes crack Héctor me dice buenas tardes para todos un saludo especial para Francisca y para Alex desde Colombia estoy en el curso básico bueno pues muy bien Enrique México Darío Paypal la vamos a analizar la semana que viene ok y a Jordi también Virgin Galactic también la semana que viene no te preocupes Susana dice buenas tardes en el análisis de acciones también se tiene en cuenta si se tienen en cuenta las imágenes pero sobre todo hay que tener en cuenta el fundamental Susana nosotros una vez decidido el fundamental que solo estudiamos en los cursos de acciones entonces es cuando nosotros decidimos buscar el punto exacto de entrada por análisis técnico vale Susana se queda todo grabado con lo cual puedes echarle un vistazo a Telefónica también miraremos Marijo Enagás la semana que viene ok y Jesús Johnson & Johnson también la semana que viene Javier desde Zaragoza vale Juan Andrés dice que nos mantendrá informados sobre Endesa sobre todo porque soy accionista de ella y muchas gracias por la explicación mi análisis ha coincidido con el de ustedes gracias sois los mejores muchas gracias hombre Juan José dice bueno todo esto te lo veremos la semana que viene Rodolfo hablaremos de criptomonedas en el webinar hablaremos de Binance y de todo lo que es interesante en el mundo cripto de las exchange de todo de wallet todo así que no te pierdas la semana cripto apúntate en la página web de Trading y Bolsa y bueno pues muy bien Alejandro vamos a por la última que es EasyJet y vamos a ver qué nos cuentas porque está metida en un triángulo EasyJet bueno la aerolínea low cost yo creo que todos la conocemos lógicamente pues se ha visto muy perjudicada durante toda la pandemia los confinamientos todo lo que todos ya conocemos entonces bueno bueno pues si es verdad que a medida que volvamos todos a una normalidad como ya estamos volviendo pues va a volver y entre otras compañías Ryanair EasyJet yo creo que van a ser pues grandes beneficiadas ¿no? es verdad que sobre todo Reino Unido además está tomando ya medidas de volver a una normalidad mucho más sin confinamiento sin aislamientos ni cosas así o sea que bueno creo que va a ser muy interesante es verdad que el problema que tenemos en contra es lo que hablábamos antes ¿no? esa geopolítica sobre todo en Europa claro ya hay vuelos que se prohíben están prohibiendo volar a Ucrania hay que tener en cuenta claro que EasyJet pues vive del tráfico aéreo europeo y en el momento que hay cierto momento de tensión pues claro se va a vivir ¿no? va a afectar ¿no? es verdad que bueno pues dependen de las rutas que tenga EasyJet sobre todo pues las que vengan a España las que vengan a Portugal a Italia todas esas pues pues se van a ver muy beneficiadas en contra de otras que se puedan ver perjudicadas ¿no? por esta zona de geopolítica de problemas pero también tiene otro problema que las compañías aéreas tienen ahora que hacer frente a un petróleo en 100 dólares prácticamente entonces tenemos tenemos esos dos ¿no? tenemos un lado positivo de una vuelta la actividad los vuelos los viajes turismo y el lado malo Ucrania-Rusia tensión provisión de vuelos tal 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 y luego un petróleo petróleo en 100 dólares para las compañías sobre todo pues de este tipo claro le va a afectar mucho ¿no? que busca margen buscando un precio muy atractivo muy barato un precio ¿no? entonces claro pues le va no es tan fácil vender un billete Madrid-Londres por 40 euros o 40 libras ¿no? entonces pues eso va a ser un problema también pero bueno técnicamente aquí se ve muy bien eso es gráfico mensual estamos peleando en esta zona aquí yo creo que es lo bueno ¿no? de esto que vemos como los 725 peniques en este caso es la zona clave encima tenemos este triángulo aquí tenemos un poco una especie de doble confluencia es una resistencia brutal por debajo de 720 así que mientras no sea capaz de romper esta zona pues vamos a estar metidos en este triángulo ¿no? comprando el soporte en esta zona y demás pero en el momento que rompa esta zona o sea que sea capaz de romper este triángulo y esta zona se va a ver enseguida un movimiento rápido hacia esta zona ¿no? o sea con mucha volatilidad así que esta es una zona yo creo que clave 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 que estábamos ahora mismo de hecho en gráfico semanal se ve voy a quitarlo aquí un poco esto para verlo esto es el triángulo que aquí lo podemos quitar me gusta mucho esta formación que está que está formando aquí voy a pintarlo tenemos aquí este hombro izquierdo la cabeza y está formando el hombro derecho o sea está formando aquí el hombro derecho entonces creo que le queda un par de semanas igual coincide cuando publiquen cuentas o algo no sé cuál puede ser ese catalizador pero bueno podemos tener todavía un pullback meterse a esta zona hacer aquí un hombro derecho y empezar a ver de repente pues un movimiento hacia acá ¿no? o sea que tenemos que cerrar primero este hombro derecho todavía le queda un poco de trabajo aquí que sería esta zona y podría ser sin duda muy muy interesante así que tiene técnicamente tiene muy buena pinta pero sabiendo tenemos que ser conscientes de que estamos ahora mismo en esta resistencia o sea que este nivel los 715 peniques 710 es un nivel de mucha resistencia y sobre todo sabiendo pues lo que decía ¿no? el factor geopolítico la gasolina el petróleo digamos el coste pues le va le va le va a suponer pues impedimentos ¿no? pero técnicamente me gusta me gusta mucho sí muy bien pues Alex muchísimas gracias por este análisis de los miércoles recordaros que lunes y miércoles 6 de la tarde hay análisis lunes índices criptomonedas y en cambio los miércoles nos vamos con las acciones y por favor no os olvidéis de suscribiros al canal tocar la campanita todas las notificaciones nos falta un pelo para llegar a los 5000 oye los 5000 a los 100000 nos faltan 5000 para llegar a los 100000 así que os animamos a todos a que nos apoyéis y sobre todo apuntaros a la semana cripto va a ser brutal 7 días en los que os vamos a estar mandando unas píldoras que las podéis ver tranquilamente a la hora que queráis y el último día el día 8 de marzo vamos a tener un webinar un webinar para que entendáis que son las criptomonedas así que nada chicos invitados quedáis y Alejandro como siempre millones de gracias por compartir conmigo estos análisis te dejo ya libre para que puedas hacer lo que quieras y nada lo dicho nos vemos nos vemos el lunes chao a todos adiós hasta luego chao aquí es aquí beso un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.